Capítulo Capítulo ¿Qué quieres decir con eso? ¿Mamá? Ay, no te preocupes por eso, solo quería probar a decirlo una vez. ¿Bien? Ay, ay, me asustó esta señora. Cuando escuché por primera vez la noticia de que ustedes dos se casaban. Una bomba. Pensé que ustedes dos eran incompatibles. Ay, estamos en problemas, como se esperaba de la directora de la escuela. Fue un poco incómodo escuchar que ustedes dos se iban a casar. Bueno, era solo una sensación que tenía antes. Es vagamente consciente de ello. Bueno, es conocida por tener buenas corazonadas. Hanji, ah, sé que estás aquí, de rodillas. Ay, ay. En nuestra comunidad e incluso en la escuela. En realidad, cuando Michelle me llevó a su casa a saludar, no es que tenga altos estándares. Pero, ¿qué caso? Hace un momento, empresa de información matrimonial, eh, incluso me inscribió en una. Solo la cuota de suscripción son de 500 wones. Con esa cantidad de dinero, ¿cuántos juegos podría haber comprado el Final Fantasy XVI? Ella debe haber estado realmente ansiosa. Dijo que todo sucedió en menos de una hora. ¿No es así? Hanji a 32, una autónoma que, en ese momento, estaba en paro. Se casó accidentalmente después de fumar en el aparcamiento. Bueno, siempre he sido así. Tía del barrio, niña del barrio, amiga de mamá, hija de una amiga, madre de un amigo, amiga del hijo, rectora, estudiante problemática en sus días de escuela. Una situación en la que no está convencida. Es similar a... Bueno, quizás sea solo yo, pero... Es solo que los dos están casados y están en medio de su luna de miel, y aún así se llaman por sus nombres. No pensé que nos enfrentaría así. Podría ser que ustedes dos... ¡Ay, ay! No es eso, madre. Es solo que yo suelo llamarle así. ¿Sueles? ¡Suelo! ¡Ay! No me miras así. ¡Suelo! ¡Ey! ¡Jean Micheol! Justo ahora, bajo mis pies. Sí, está bajo tus pies. ¡Ey, Jean Micheol! ¿Le estás bromeando? ¿Esto es el desayuno? Este es el desayuno. ¡Ey, Jean Micheol! ¡Ay! ¡Ey! 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 Pronunciación. ¡Ey! Dicionario coreano. Un sonido hecho cuando estás sorprendido o alegre. ¡Ey! Es peligroso. Lo que un adulto llamaría a un niño o lo que uno llamaría a otro si son de la misma edad. ¡Ey, niño! ¡Oh! Entiendo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú lo llamas a él así? ¡Ay! Son una pareja, pero tú lo llamas a él. ¡Ey! A pesar de que los dos han estado cerca. ¡Qué cariño! ¡Ay, ay, ay! ¿Puedes leer mi mensaje, mi mensaje? ¿Hay algo que quería mostrarte, cariño? ¡Ay, Honey! ¡Honey! ¡Honey! ¡Ok! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Hum! Así que lo llamas, cariño. ¡Hum! Yo tampoco lo sé, pero no es tu madre. Llevas llamándola así desde hace tiempo. ¡No estás ayudando en nada! ¡La visita de mi suegra! ¡Estar! ¡Empecemos! ¡Esto es un pollito! ¡Round 1! ¡Observación doméstica! ¡Bueno, acá está sucio! ¡Nuera! ¡Sí! ¿Qué quiere decir de repente! ¿Qué quiere decir de repente? ¡Esto es! ¿Qué está bromeando, ¿verdad? ¿Está bromeando? Pero aún así, quería inspeccionar un poco el polvo. ¡Oh! ¡Estoy bromeando! ¿Dónde puedo desempacar? ¡Oh, Em! ¡Solo déjamelo a mi madre! ¡Aprobado! ¡Round 1! ¡Doméstico! El round 2, la comida. ¿Madre, se adapta a tus gustos? ¡Ah, ñam, ñam! Bien, está lo suficientemente bueno. Creo que la carne está bastante buena. Me gusta lo fuerte que es el dulce. ¡Ja, ja, ja! Lo siento, madre. Es lo que mi madre hizo y me dio. Ni siquiera lo probé cuando lo cociné. Le diré que sería bueno hacerlo menos dulce la próxima vez. ¡Ay, esta chica! No es eso. Creo que por ser más dulce preferiría tener más arroz. ¿Me das más arroz? Sí, madre. Nombre de la mamá de Jia, dile a Seo Jung que disfruté su comida. Por supuesto, definitivamente se lo diré, costillas estofadas de la señora Kim. Cuatro de cinco estrellitas. Aunque es un poco dulce, es muy perfecto como guarnición. ¡Aprobado por mí! ¡Gracias, mamá! ¡Apenas seguro! Round dos, acertado. Round tres, limpieza y merienda. Tiempo para charlar. Son las dos de la tarde, tomando un cafecito. Llevamos diez minutos en silencio. Usualmente no habla. Usualmente tampoco habla. Normalmente habla, pero no puede hacerlo frente a su suegra. En otras palabras, este tipo de situación está jodida. Me gusta hablar. Me encanta hablar, pero no puedo. Estoy en problemas. Me ha estado mirando de vez en cuando, desde hace un tiempo. Creo que todavía tiene sus sospechas. De alguna manera tengo que hacerla cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Cambiar. ¡Hum! ¡Ey, Jimmy Cheol! ¡Ey! Le pregunto por qué tengo mucha curiosidad. Oh, ¿qué pasa? ¿Ah? ¡Michel! ¡Esta camisa tuya! ¿La lavas alguna vez? Red Devils. Curiosidad, sensación de crisis. ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Cometí un error! ¡Oh! Está mirándome con esos ojos. Su mamá está viéndome, ¿no? Accidentalmente no llamé. No lo llamé por su nombre de nuevo. ¡Ay! ¿Qué excusa usaré esta vez? Yo también tengo curiosidad. Siempre llevas esa camisa cada vez que vengo de visita. ¿Alguna vez cambias, hijo? Curiosidad, sensación de crisis. Injusto. ¡Ay! ¿Pero por qué las dos están en contra mía? Por supuesto. ¿Qué cambio? Es que tengo muchas. ¡Mira! ¡No soy un niño! Me puse una nueva en cuanto llegamos. ¡Ay, Dios! ¿Por por qué? ¡Ay! ¡Ese día me di cuenta! ¡Ese día me di cuenta! ¡Un poderoso enemigo apareció justo enfrente mío! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cualquiera! Podría ser mi compañero en esta situación. ¡Ah! Y siempre que recordemos este día en un futuro lejano... ¡No, mis camisetas! La primera rebelión del diablo rojo se conocerá como tal. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Quédate quieto, hijo! ¡Adiós, camisetas! Eso es algo muy triste para Micheol. Que le boten las camisetas preferidas. Gracias por todo. Descansen. Que duerman. ¡Adiós! ¿Vale? Gracias por ver el video.